¡Ahí va! Estaba para mi tío Paco Saldaña Con todo cariño, me dice Aptalobarraza, por allá de Estados Unidos, por allá, Sobidora Urbanda y Paco ¡Ahí estamos! ¡Un, dos! He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por camino del olor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del árbol No se abunden Si le grito Si entre legrimas le llamo Todo tiene su razón No se abunden 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 Voy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se aburre si le grito, si entre lágrimas le guiamos todo el día a su razón. Amén.